Disculpe Ogro, aquí le traigo un poco de comidogro. ¡Ay! ¡Ya me estaba muriendo de hambre! ¡Qué bueno! ¡Te me trajiste! ¡Ay! ¡Este platillo huele delicioso! ¡¿Qué voy a comer?! ¡Cállate! ¿De verdad quieres regresar? ¡Entonces coopera! ¡No sabes cuánto cuesta hacer esto! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Las escandalosas fueron esas calaveras que venían en mi comida! ¡Ay! ¡Sí! ¡Yo fui quien tuvo la culpa! ¡Te prometo no hacer escándalo! ¡No te empades! ¡Señor Piccolo! ¡Continuemos, por favor! ¡Creo que he comenzado a dominar el ritmo! ¡Deprisa! ¡Está bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Esta vez estuvo cerca de abrirse! ¡Diablos! ¡Por poco lo logramos! ¡Eso indica que aún no llevamos el ritmo perfecto! ¡Oye, Piccolo! ¡Oye, Piccolo! ¿Qué quieres? ¡Tómase una clave muy eficaz para llevar el mismo ritmo! ¡Te aseguro que no vas a fallar! ¿Ah, sí? ¿Cuál es la clave? ¡Me gusta la carne, la leche y el pan! ¡Uy! ¡Eres un cretino! ¡No me digas así! ¡Pan y yo usamos estas palabras para derrotar a un robot llamado Rudo! ¡Vamos a intentarlo, Dende! ¡Sí! ¡Como usted diga! ¡Me gusta! ¡La carne! ¡La leche y el pan! ¡La leche y el pan! ¡Muy bien, Dende! ¡Lo logramos! ¡Necesitas seguir matando tus pensamientos para que el agujero quede totalmente abierto! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Echo! ¡No, no! ¡No, no! Lo lograste, Picoro Ya no mierdas, tiempo Tienes razón, muchísimas gracias, Picoro